¿Cómo hacer en tu casa los mejores nachos supremos, vinos del mejor restaurante? Ingredientes para 4 personas 200 gramos de nachos 100 gramos de tiras de bacon Guacamole, tienes un vídeo en nuestro canal de cómo hacerlo Chile con carne, tienes un vídeo en nuestro canal de cómo hacerlo Salsa de queso, que haremos mezclando nata y la mezcla de quesos que más nos guste Chiles en vinagre, pimiento, cebolla y queso rallado Síguenos en Youtube, tenemos muchos más vídeos Lo primero que vamos a hacer es en una sartén dorar las tiras de bacon Lo haremos sin usar aceite En su propia grasa, conforme se vaya derritiendo, las doraremos Todo hará que nos quede mucho más crujiente a la hora de repartirlo con nuestros nachos Una vez doradas, sacamos y reservamos Y ahora le toca a la salsa de queso En un recipiente, derretiremos un poco de queso azul Si no te gusta el queso azul, ponle de otro Y una vez lo tengamos derretido, añadiremos la nata Una vez comience a hervir, añadiremos el queso rallado que más nos guste Cheddar, madame, emmental Y una vez lo tengamos todo derretido, paramos el fuego y reservamos Y ahora ya solo nos queda preparar nuestro plato Colocaremos los nachos en un recipiente que podamos meter en el horno Ahí esparciremos el chile con carne Las tiras de bacon La salsa de queso Queso rallado por encima Pimienta y cebolla picada Los chiles en vinagre Y ahora ya solo nos queda meterlo unos minutos al grill en el horno Para que tueste toda la parte de arriba Y este es el rey del plato de la comida rápida que te presentamos hoy Te animo a que lo pruebes Te animo a que le des al me gusta si te ha gustado este vídeo Te animo a que visites nuestra web enemigosdelgluten.com Ya que sigas viendo muchos de nuestros vídeos